Y ahora Caprile Radonsky, presidente. Súbete al autobús con el equipo triunfador, el comando tricolor, pura energía y juventud. Solo hay un camino, la Venezuela del progreso, Caprile Radonsky es el sendero, guía de nuestro destino. No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga, con el pueblo venga quien venga, Caprile Radonsky va a vencer. Hay un camino, hay un camino, Caprile Radonsky es nuestro amigo, en Venezuela hay un camino, un gobierno sin distingo político, un presidente equitativo. Ae, 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 no me no haya color de un partido, para su beneficio. Hay un camino, Caprile Radonsky es nuestro amigo. Hay un camino, hay un camino, Caprile Radonsky, presidente. Porque fue un alcalde eficiente, y es un gobernador exitoso. Con las puertas de par en par, Venezuela lo ha recibido, y en todo su recorrido el apoyo ha sido total. El venezolano con orgullo, quiere un presidente amigo. No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga, con el pueblo venga quien venga, Caprile Radonsky va a vencer. Hay un camino, hay un camino, Caprile Radonsky es nuestro amigo. Ae, 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 ae Y un camino, Caprile Radovsky, presidente. Cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. La educación es elemental, la palanca del desarrollo. Una Venezuela para todos, para todos por igual. La salud es primordial, el empleo se valora. A la inseguridad le llegó la hora, Caprile Radovsky lo va a lograr. No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga. Con el pueblo venga quien venga, Caprile Radovsky va a vencer. Hay un camino, hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. En Venezuela hay un camino. Un gobierno sin distingo político. Un presidente equitativo. Ae, 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 como no haya color de un partido. Para su beneficio. Hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. Hay un camino. Hay un camino. Caprile Radovsky, presidente. Venezuela, la esperanza siempre vence al miedo. Caprile Radovsky, presidente. Súbete al autobús con el equipo triunfador. El comando tricolor, pura energía y juventud. Solo hay un camino. La Venezuela del progreso. Caprile Radovsky es el sendero, guía de nuestro destino. No lo puede contener, no hay nadie que lo detenga. Con el pueblo venga quien venga. Caprile Radovsky va a vencer. Hay un camino, hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. Ae, ae, ae. En Venezuela hay un camino. Ae, 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 ae. Un gobierno sin distingo político. Ae, ae, ae. Un presidente equitativo. Ae, 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 ae. Tome no haya color de un partido. Para su beneficio. Hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. Hay un camino, hay un camino. Caprile Radovsky, presidente. Porque fue un alcalde eficiente y es un gobernador exitoso. Con las puertas de par en par, Venezuela lo ha recibido. Y en todo su recorrido el apoyo ha sido total. El venezolano con orgullo quiere un presidente amigo. No venga a paso honesto y sencillo para la Venezuela del futuro. No lo puede contener. No hay nadie que lo detenga. Con el pueblo venga quien venga. Caprile Radovsky va a vencer. Hay un camino, hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. Ae, ae, ae. En Venezuela hay un camino. Ae, 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 ae. Un gobierno sin distingo político. Ae, ae. Un presidente equitativo. Ae, ae, ae. No me lo haya color de un partido. Para su beneficio. Hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. Hay un camino. Hay un camino. Caprile Radovsky, presidente. Cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. La educación es elemental. La palanca del desarrollo. Una Venezuela para todos, para todos. Por igual, la salud es primordial. El empleo se valora. El empleo se valora. A la inseguridad le llegó la hora. Caprile Radovsky lo va a lograr. No lo puede contener. No hay nadie que lo detenga. Con el pueblo venga quien venga. Caprile Radovsky va a vencer. Hay un camino. Hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. Ae, ae, ae. En Venezuela hay un camino. Ae, 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 ae. Un gobierno sin distingo político. Ae, ae, ae. Un presidente equitativo. Ae, 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 ae. Dome no haya color de un partido. Para su beneficio. Hay un camino. Caprile Radovsky es nuestro amigo. Hay un camino. Hay un camino. Caprile Radovsky, presidente. Venezuela, la esperanza siempre vence al miedo. Caprile Radovsky, presidente.